michel soy fortuna conversación larga con los medios en donde habló de todo la chica reality y ahora jurado del artista del año empezó respondiendo a coto ordandes luego el costarricense hablara de ella además asegurando que fueron amantes cuál es tu versión de todo lo que se defenderme de esta manera pero sobre las palabras de coto porque dio muchos detalles de que ustedes tenían un romance clandestino los detalles los tengo yo eso pasó fue tu paño de lágrimas de repente en algún momento yo no puedo agarrar a nadie con paño de lágrimas la verdad para pensar tendría que llorar para agarrar al paño de lágrimas y no es así yo por mi lado está muy bien yo yo he hecho cosas en mi vida y he vivido situaciones muy lindas en todos mis 29 años que tengo y bueno desde que comience a tener mis enamoraditos como dice Nicola mis bebesitas por eso espera que no lo sigan metiendo en líos y que su ex pareja eric sabater deje de hablar más de ella pero tras esta participación nos preguntamos qué pasó con michelle steufer luego del vídeo donde la vimos pasar por el polígrafo para sentarse en el programa el valor de la verdad en el valor de la verdad al final no sé no se concretó así hoy estaba nervioso y lo dije mira para ser honesta es que no se puede decir creo que no hay un compromiso no firmado pero de palabra que para mí es más importante pero igual de mis 50 preguntas pues no fueron falsas y yo dije todo es así no entonces cuando tú pasas a polígrafo efectivamente es es algo muy delicado que tuvo que tú y yo escucha qué pasará no de la verdad es verdad que es verdad que muchos de tus compañeros guerreros se llamaron para pedirte que por favor no te sentaras porque porque obviamente al haber compartido mucho tiempo con ellos y vas y vas a un amigo que no sé por qué me dice gordis pero me dice gordis gorda siéntate nicola michelle revela que las verdaderas motivaciones habrían sido responder a los ataques de eric sabater en ese programa pero ahora más tranquila la soy fair asegura que es mejor no haberse presentado en el valor de la verdad que estaba cansada de que no digan tantas cosas de mí y que la verdadera protagonista soy yo no diga nada entonces eso sí me dio como que las garras de ir a contar mi verdad pero te digo algo como dijo chisela balcársela no siempre el que caiga otorga entonces a veces es mejor ser dueño de tu silencio hacer esclavo siempre de tus palabras y que sigan y sigan hablando yo en este caso en el programa también se habló de deudas por lo que michelle solfer estaría en el sistema bancario en rojo la solfer se defiende y niega incluso las declaraciones de su ex eric al afirmar que él habría mantenido por las deudas impagables de la ex chica reality del tema financiero que tienes problemas crees este mucho dinero de misión bueno realmente cualquier empresario pues si no es empresario no tiene deudas inversiones y eso lo que yo he hecho de invertir se podría ser todos mis ahorros y no me arrepiento estoy creciendo como empresaria me va bien pero quisiera que me vaya mucho mejor porque como todavía no tengo tanta experiencia en lo que es restaurantes he hecho muchas cosas he hecho paletones eso con mis tablets he tenido circo he hecho muchas cosas artísticas más que nada pero en el rubro de la comida todavía no me empapado tanto pero tengo algunas personas que me están porque él decía que tú gastas más de lo que ganabas ah es que puedo puedo darme mis gustos pero son míos yo creo que él durante el tiempo que ha tenido de relación conmigo jamás me ha pagado una cuenta ni mucho menos me ha mantenido no ha pagado una cuenta porque ha enseñado Michelle también habló del escándalo de susan 8 y su salida del programa dice la para la figura pública la decisión de la cantante es lamentable pues nunca la ofendieron y al contrario ella sentía que la apoyaban en todo una lástima porque creo que estamos siendo un poquito mal asesorada porque ella es una chica increíble yo yo tuve la oportunidad de conversar con ella el sábado cuando terminó su presentación de Shakira y me acerqué a ella y le dije hey ánimos porque la sentí un poquito cabivada y yo entiendo porque yo he pasado por esa pista y también yo salió renegando constantes y me ha dicho algo y yo querido agarrar y ahorcarlo después del programa me entiendo entonces yo sentí y siento que sus fanáticos son igual de intensos que los muchilovos sus fanáticos también son de hacer huelgas de hacer campañas los míos también he pasado por esas situaciones también cuando se eliminado entonces yo entendí un poco y ella hoy tiene un equipo de trabajo grandioso pero sí siento que la decisión al final la tiene uno mismo ahora si no se dice que le faltaron el respeto a ella como ella lo menciona que a la consultora le faltó respeto no para nada no es su video y al contrario en el artista del año la consideramos muchísimo para todos los jurados siempre ha sido una candidata muy fuerte y al contrario en vez de sentirse así ella debió sentir que tiene toda la ventaja porque es nuestra campeona concursando qué miedo